¿Qué tal? Bueno, pues el día de hoy vivimos ahora sí que una experiencia diferente en la primer masterclass de estos finalistas de Impulso Empréndete en la quinta generación. Y el día de hoy, bueno, pues le tocó la mentoría a Miguel Yañez, que ha estado acompañándonos en todo este proceso. Para todas las personas que nos están viendo y que quisieran conocer más, ¿cómo es que se integra Lego para la implementación de una estrategia? Mira, la mentoría de Lego City Space lo que primero les ayuda a todos los que participan es un concepto. Para tener éxito en una estrategia, necesitas que los involucrados quieran lograr el objetivo. Además, vimos paso a paso cómo las diferentes acciones que se toman construyen o impactan de distinta manera a los objetivos que ellos tienen. La intención del día de hoy es darles a ustedes una visión de uno de los conflictos que tiene de RH. El gran concepto de RH es que la gente haga lo que se le pide, haga algo. Entonces, ¿qué voy a buscar hoy? Ustedes son líderes, ya les despeguen el poder. Y ustedes dicen, lo pintamos de azul, se va a pintar de azul. Pero, ¿qué pasa con sus equipos? ¿Qué pasa con la gente que ustedes delegan? Voy a intentar, durante esta sesión, hacerles llegar un poco de esa sensación primero y luego, en base a esa sensación, construir cómo comunicar una estrategia. Y vamos a tener Legos básicos, ladrillos básicos, la cajuela de este coche. Van a poder tomar los Legos que quieran y que necesiten a lo largo de la dinámica. Los toman y aquí construyen. Para todos los que nos están viendo, ¿ellos también pudieran implementar sus estrategias a través de esta metodología? Claro, la ventaja de Legos y los Pays es que da todo un abanico de opciones para distintos estilos de empresas. Y lo más importante, sin importar la jerarquía o perfil de los participantes, puedan dar respuestas válidas y que al final construyan en el bien del organismo. Ustedes dijeron que lo más importante era mejorar al colaborador. ¿Vale? ¿Qué se rompió? El colaborador. ¿Qué nos dice? Siempre que vas a volver a una empresa, tienes que cuidar los tiebres con el colaborador. Lo único que puede poner en riesgo, la solidez, ¿qué es? El colaborador. Yo los invito a que continúen con este proceso de estos cinco finalistas en esta quinta generación de Impulso Empréndete. Agradecerle, por supuesto, a Peugeot Galerías, que siempre están impulsando a las Pymes de México, que nos hayan recibido de esta manera tan cariñosa para hacer todo este proceso con los finalistas de esta quinta generación. Síganos en redes sociales, Impulso Empréndete, Realidad Empresarial, Acelerador de Empresas. Impulso Empréndete, Realidad Empresarial.